El término abulense de Zapardiel de la Ribera, enclavado en la Sierra de Gredos, se ha cobrado este fin de semana la vida de cinco alpinistas en sendos accidentes de escalada, dos de ellos vecinos de Madrid de Ávila en la tarde del sábado y los tres últimos este domingo por la tarde, en concreto dos varones y una mujer que iban indocumentados, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 puntos y en la jornada del sábado perdían la vida LGGIJ.m.d.n, de 41 y 45 años, el primero vecino de Madrid y el segundo de Ávila, al caer en una vía de escalada conocida como la Araña, en Zapardiel de la Ribera, el mismo término municipal, aunque en este caso el Cuerno del Almanzor, ha sido escenario esta tarde de un nuevo accidente con el resultado de otros tres montañeros fallecidos. La operación de rescate de estos últimos ha dado inicio a las 13.47 horas, momento en que el Centro de Emergencias Castilla y León 112 atendía la llamada de un montañero que avisaba de un accidente sufrido por otros tres a quienes había visto caer en la última subida al Cuerno del Almanzor, en la Sierra de Gredos, término municipal de Zapardiel de la Ribera, Ávila. De acuerdo con la información proporcionada por el alertante, los tres montañeros estaban subiendo asegurados y les había perdido de vista tras caer. Comunicado el incidente al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, se activaba el helicóptero de salvamento hacia la zona con un equipo de rescate de protección civil a bordo, al tiempo que se avisaba a la Guardia Civil para la activación de su unidad de intervención en Montaña de Arenas de San Pedro. Tras llegar hasta el lugar del accidente, el helicóptero de protección civil ha maniobrado para dejar al equipo de rescate en el lugar para, a continuación descender hasta el campo de fútbol de Arenas de San Pedro, y recoger a los agentes de la Guardia Civil y trasladarles al escenario del siniestro. Los equipos de rescate, en el lugar, han confirmado que los tres montañeros, dos varones y una mujer, habían fallecido y que no portaban documentación ni que al parecer estaban practicando alpinismo invernal. La Guardia Civil ha levantado los cadáveres de los tres fallecidos e instruye las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, para lo que el helicóptero de protección civil y el equipo de rescate prestan su apoyo. Además, ante la posibilidad de que hubiese que prestar atención médica, emergencias sanitarias aquí le había enviado al helipuerto de Hoyos del Espino un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico, si bien fueron retiradas del lugar más tarde, una vez confirmado que los tres montañeros habían perdido la vida.